En primer lugar, buenos días a todos. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a este, digamos, acto de presentación, en esencia, del proyecto del edificio que complementa el campus de Soria. Lo que hemos venido llamando el edificio de Imasdemasi, del campus de Soria. Gracias a todos. Gracias a todos. A ustedes le he dejado porque le han llamado cuando veníamos por el pasillo. Pero yo creo que no es ya razonable retrasar más el comienzo del acto. Y está conmigo Francisco Balbuena, que es el arquitecto de la universidad, el director de la unidad técnica de arquitectura de la Universidad de Valladolid. Y es el responsable del proyecto y es la persona, por lo tanto, indicada para presentarnos los detalles del proyecto. Así que le voy a dar inmediatamente la palabra para que nos empiece a contar cómo va a ser este edificio que complementa el campus de Soria, el campus Duques de Soria. Muchas gracias, rector. Buenos días a todos. Bueno, la idea principal de este edificio es, en vista de las necesidades del campus, de dotarse de una infraestructura de investigación, de innovación y de formación especializada, pues hacer un edificio que además tuviera otras cualidades de las que ya la universidad viene implementando en todas sus infraestructuras, que es que fuera un edificio que pudiera ser ejemplo para los estudiantes del campus en innovación, en energías renovables y en sostenibilidad y, por supuesto, en eficiencia energética. Entonces, la universidad entiende que unas carreras técnicas en las que se pueda establecer siempre estas cuestiones de eficiencia energética y sostenibilidad son importantes para que los alumnos vean que esto es posible, es factible e incluso lo puedan ver físicamente en sus edificios. Así que nosotros lo que nos planteamos aquí fue un edificio que cumpliendo las características funcionales del programa funcional para las necesidades del campus, pues además tuviera, como veis ahí, aparte de la I+, D+, I y la formación especializada, fuera un edificio innovador en el sentido de hacer ya no solo el edificio de cero energía o de energía de consumo casi nula, sino que el propio edificio sea un almacén de energía en balance con el entorno y con los usuarios y con todo lo que pueda influir en el consumo energético. De manera que se da un paso más hacia este tipo de edificios que también tienen que interactuar con las redes inteligentes, que es otro de los temas en los que, por ejemplo, aquí en Soria se está haciendo una red de calor, pero bueno, las redes inteligentes son no solo las redes térmicas, sino las redes eléctricas, de forma que se vaya compasando el consumo energético de cada edificio con las necesidades de la red, que es lo que se trata en definitiva de una red inteligente. Es decir, que cuando se producen los picos de demanda, los edificios sean capaces de desconectarse de la red porque tienen almacenada su energía y bajar esos picos de forma que sea más sostenible la gestión de la energía. Entonces, esta es una apuesta que hemos decidido en el campus de Soria, por las especies características que tiene, para ver si somos capaces de conseguir este edificio de almacén de energía en el embaladario. El programa funcional del edificio, bueno, el edificio se sitúa, no sé si la gente lo sabe ya, pero bueno, en torno al vial de servicio que tiene el campus que da hacia la central de biomasa y hacia el campo de fútbol. En esa ladera es donde vamos a construir el edificio. Esa ubicación se escoge por las especiales características de este tipo de edificios que queremos como acumulador de energía porque es una pendiente que está hacia el oeste, que nos viene muy bien para... Perdón, hacia el noreste, que nos viene muy bien para protegernos de las incidencias del sol porque la radiación solar en Soria es bastante fuerte y nos permite, al colocarlo en la ladera, pues hacer todas estas composiciones de jugar con la geotermia, con los pozos canadienses que veremos luego más tarde. Entonces, la primera opción es conseguir que el edificio se pudiera colocar en esta ubicación para mejorar las condiciones de eficiencia del edificio. Bien, entonces, la primera actividad, para que se entienda un poco mejor, lo vamos a ver en este gráfico. El edificio, en esa veíamos antes cómo era el perfil y cuando vayamos a hacer el edificio, lo que vamos a hacer es una explanación de forma que generamos un gran muro semienterrado, que es donde vamos a acumular la energía del edificio, y una gran esplanada que es necesaria para la funcionalidad de los laboratorios y plantas pilotos que va a integrar el edificio. Aprovechando esa orientación que vemos ahí, esa es la rosa de los vientos, porque también nosotros queremos aprovechar un poco el viento natural que sopla en esta zona para garantizar las ventilaciones nocturnas y poder recuperar en ese balance que decía con el entorno, no solo el terreno, sino el sol, el viento, todo lo que podamos hacer, y colocar dentro nuestro edificio, de forma que podamos conseguir todos estos objetivos. El programa funcional necesitaba una serie de laboratorios o plantas piloto que deberían tener diferentes alturas, por lo cual hay una zona que es más alta, como veis en la foto, que es una especie de nave, en la que se podrían poner, por ejemplo, todos los sistemas que hubiera de ensayos de madera estructural, por ejemplo, o plantas piloto de energías renovables, cualquier otra historia que vaya vinculada a esta innovación y desarrollo especializado. Y luego, dentro del otro cuerpo del edificio, pues hay otro tipo de laboratorios más pequeños para cualquiera de las otras actividades. En la siguiente planta tenemos lo mismo, otro módulo de laboratorios totalmente versátil y que se pueda compaginar con cualquier tipo de investigación o transferencia de conocimiento que se esté realizando, y la zona de instalaciones. En la planta superior, que ya está al nivel del vial de servicio que da hacia la central de biomasa, haremos toda la parte de despachos, de profesores, de investigadores, de profesores invitados o lo que se vaya necesitando, porque también es toda la organización del edificio para que sea lo más funcional posible y adaptable a cualquier necesidad que se vaya implementando a lo largo del tiempo, y una zona donde están todas las unidades mixtas, las unidades de proyectos, etcétera, etcétera. En función de lo que vaya necesitando el propio campus, esos espacios se irán adaptando. Y, por último, la planta superior, que es donde están las aulas de formación especializada. Entonces, estas aulas están también diseñadas para que se puedan adaptar a toda la enseñanza, como el último aulario, como se ha hecho en Valladolid, a todas las necesidades de la educación superior, con diferentes sistemas de aprendizaje o de transferencia de conocimiento. Entonces, también el hecho de poner el programa funcional así es porque con todo el balance energético podemos transferir energía de una planta a otra, porque los usos son similares por plantas, pero son muy diferentes entre cada planta. No es lo mismo una planta solo de despachos que esta, por ejemplo, esta planta con las aulas, que pueden tener mucha ocupación y, por tanto, una carga interna bastante elevada de energía que luego hay que disipar. Por lo tanto, este sistema también de organizar el programa funcional por diferentes plantas, pues también nos permite luego el balance energético entre el edificio y el entorno. Ahí se puede ver la pasarela que uniría con la parte de arriba del vial del campus. Entonces, pues, cerrado el edificio, pues el edificio se acaba convirtiendo o integrando en el campus de esta manera que vemos aquí. Con lo cual, pues, bueno, esa es los dos cuerpos que componen el edificio. Ahora entraríamos en la parte importante de, una vez que tenemos un edificio que ya es lo funcional, todo lo funcional que hemos podido hacer para las necesidades que tiene el campus, vamos a intentar eso, que decíamos de que el balance energético sea el mínimo, que el consumo sea el mínimo y ponernos un poco en base a lo que nos van a venir de las directivas europeas de consumo de energía nulo y este otro pasito más que queremos dar como almacenamiento. Entonces, para entender esto de la sostenibilidad, nosotros partimos de lo que en la Universidad de Valladolid entendemos por eficiencia energética y sostenibilidad. Es decir, lo básico es reducir siempre la demanda, manteniendo las condiciones de confort. Eso, que parece muy sencillo, pues, empieza a tener una serie de componentes que van juntos y que todo lo que gira de un lado, pues, hace girar lo otro. Entonces, queremos implementar energías renovables, queremos hacer sistemas con eficiencia, vamos cada vez complicando más los edificios para que no consuman energía. O sea, curiosamente, cuanto menos energía quieres consumir, más complicado es hacer edificios. Y, por tanto, la final, lo que nosotros queremos hacer es comprobar y demostrar que eso que estamos haciendo funciona correctamente para que la gente, o sea, sobre todo los alumnos y la sociedad que se mira en la Universidad, pues, entienda que es factible hacer este tipo de edificios. Entonces, uno de los principales impactos que se elimina con el edificio es el efecto microclima, que es uno de los problemas más importantes que tenemos con el calentamiento, que es, pues, que toda, cuando uno, cuanto más construye, pues, más asfalto tiene y, por tanto, el calor se acumula de asfalto, lo emitimos otra vez y, pues, generamos más consumo energético, los edificios se calientan más, todo se calienta más y hay que enfriarlo más. No es el caso de Soria especialmente, pero sí tiene un verano bastante caluroso con bastante radiación solar, con lo cual todo el edificio lo que hace es mantener las cubiertas verdes, los pavimentos permeables para que no se altere ni la biodiversidad ni se altere el clima en el entorno del edificio que estamos construyendo. Es, como digo siempre, es como si cogiéramos el terreno, lo levantásemos y metiésemos debajo el edificio para evitar un poco todo este impacto que tiene la edificación en el entorno. Por otro lado, como os decía, toda la gestión de la ubicación es importante, así como el diseño, para conseguir también la mayor iluminación natural posible. Aparte de los lucernarios en la zona de aulas, en la parte contraria de las ventanas, pues, para los laboratorios de abajo están los pozos que se ven ahí, los pozos, los solatubes, que son sistemas pasivos que meten el sol natural mediante un tubo de alta reflexividad hacia el interior de los espacios. Con lo cual, pues, como veis ahí arriba, pues, con todas estas estrategias de la orientación y la introducción de luz de forma pasiva, pues, se consiguen, según las simulaciones que hemos hecho, un 84% de ahorro en energía, en energía de iluminación. Lo mismo sucede con las técnicas de tratamiento del aire. El código técnico, pues, nos exige que toda la ventilación sea forzada, mecánica, y, por tanto, pues, hay que tratar todo el aire que entra en el edificio. Con estos pozos canadienses lo que generamos es un precalentamiento, en el caso del invierno, del aire, antes de que llegue a la unidad de tratamiento de aire, de forma que, pues, esos 5, 6, 7 grados que se eleva el terreno gratuitamente, pues, ya no lo tiene que hacer la máquina. Eso, unido a la gran inercia que tiene el edificio por los aislamientos, la eliminación de los puentes térmicos, la cubierta vegetal, etcétera, etcétera, hace que el calor se mantenga dentro y, con el recuperador de calor, que también lleva la unidad de tratamiento de aire, pues, cada vez se necesita menos energía para mantener las condiciones de confort de los usuarios. Al invierno le pasa justo lo contrario. Lo que hace es el aire caliente entrar y enfriarse dentro del terreno y nos pasa exactamente lo mismo. Aquí ya no existe la recuperación de calor, pero sí podemos tener las estrategias de enfriar el edificio aprovechando el viento natural que hay en la zona o por la noche con frío, o sea, con free cooling durante la noche. También, para mejorar, todos conocen que aquí hay un districting, o una calificación de distrito para el campus con biomasa. Entonces, para nosotros esa va a ser la energía de apoyo. Nosotros en todos estos edificios siempre tenemos un sistema auxiliar porque entendemos que en un edificio donde se va a hacer investigación no puede fallar nada. Entonces, siempre hay dobles sistemas de acondicionamiento del edificio para que no falle. Igual que hay un grupo electrógeno para que no falle la electricidad o unos SAIs, pues, también hay replicados los sistemas térmicos para que, si se necesita frío haya frío y si se necesita calor haya calor, sobre todo en edificios donde se va a hacer investigación. Entonces, para nosotros, la biomasa que está ahí y ya se podría utilizar directamente, va a ser el elemento de apoyo, pero, como queremos hacer que el edificio entre en balance con el entorno, vamos a utilizar geotermia no para hacer la climatización, tanto el frío como el calor, sino para este balance. Es decir, vamos a intentar que solo se trabaje en la geotermia cuando se necesita que el edificio, prevemos que va a estar caliente o va a estar frío y ese balance lo haremos con el entorno. De forma que podemos estar generando o trabajando con la geotermia por la noche para utilizarla luego en las horas punta del día, cuando se necesite. Pero la producción la habremos hecho en la época barata de la electricidad, por ejemplo. O simplemente para que entre el terreno y el edificio se vayan compensando, si sobra calor en el edificio, poder sacarlo mediante la geotermia para enfriarlo y volverlo a recircular al edificio, con lo cual solo estaríamos bombeando, no estaríamos produciendo la climatización. No sé si esto se entiende muy bien, pero bueno, y lo mismo haríamos en la fase de verano. Están saliendo por ahí los ahorros, pero bueno, está en la nota de prensa, son ahorros importantes. De media, este edificio consume un 60% menos que el edificio de referencia que tienen los americanos, que es respecto a RAE, con su certificación de sostenibilidad, y un 68% menos que un edificio que se estuviera haciendo con el actual código de edificación español, que ya está endurecido para ser más eficientes y consumir menos energía, con lo cual los ahorros son importantes. Luego, aprovechando que el edificio, la orientación del edificio, y que esta gran nave, pues tiene unas condiciones de climatización particulares, porque son para edificios de plantas piloto, que las condiciones de confort son más relajadas, por decirlo de alguna manera, por lo que hemos instalado, es un Solar World, porque está orientado al sur, ya os decía, en Soria, hay mucha radiación solar, y entonces, es una forma de complementar los pozos canadienses con energía solar. Este muro lo que hace es, en invierno, calentar aire, que se puede meter directamente a la unidad de tratamiento, y en muchas de las horas de funcionamiento daría la calefacción gratis, de ese entorno tan grande, y en verano, lo que hace es funcionar como un muro, como una fachada ventilada, es decir, la capa que coge la radiación solar, se queda con ella, y al abrir la cámara, en vez de meterla a la unidad de tratamiento, lo que hace es ventilar esa zona, y evitar que se sobrecaliente, con lo cual también nos baja la carga de refrigeración, pese a la gran cristalera que tiene, orientada al este, para ganar en iluminación natural. Luego, como el edificio es sostenible, en todos sus aspectos, pues también se hace, tiene un sistema de tratamiento de agua, ahí se ve que todo el pavimento es permeable, que las aguas de lluvia se recuperan todas, mediante un pozo, que coge todos esos, el agua de la cubierta y del terreno, por filtración natural, bueno, filtración natural me refiero, porque vamos nosotros a provocar, esa filtración natural, vamos a poner unas gravas, o unos ecoáridos, que hagan ese drenaje, y nos permita recuperar esa agua, para luego volver a utilizarlos en los aseos, como aguas grises, en los inodoros y en los cisternas de los ruitos. Y luego también hay todo un sistema de recuperación del ciclo de vida. Entonces, resumiendo un poco, pues el edificio, no sé si se ve muy bien con ese color, pues lo que va intentando es mezclar energías renovables, con sistemas pasivos, hasta conseguir que todo eso junto, consiga unas condiciones mejores de confort, consumiendo la mínima cantidad posible de energía. Para hacer esto, nosotros también vamos a certificar el edificio, con sistemas de certificación internacionales, como es el LID, que es la más prestigiosa del mundo, y la herramienta verde, que es la que se utiliza en España, para medir el grado de sostenibilidad que tienen los edificios, porque aparte de decir lo que hacemos y lo que pretendemos, es importante que haya un tercero que lo certifique, porque eso te da un poco más, primero, te da un poco más de autoridad a la hora de decir lo que estás haciendo, y segundo, pues te da también la medida de hasta dónde has llegado tú en tus pretensiones. A priori, este edificio, en la primera revisión que se ha hecho, tiene cuatro hojas de cinco en certificación verde, y posiblemente sea platino también en certificación LID. Con lo cual, bueno, pues el objetivo es ese, el objetivo es la mayor puntuación posible en las dos certificaciones. Y por ahora vamos en ello. Aquí se pone un poco el esquema, para que se viera cómo funciona, pero esto es un esquema de principio, pero un poco más puesto para que sea didáctico, cómo al final, para conseguir a la derecha las condiciones de confort en cada una de las plantas, hay que coger todos los sistemas de los que hemos hablado y juntarlos de determinada manera, y todo esto bien con sistemas de gestión y control para que el edificio no consuma energía. Entonces, ahora, si estoy capaz. esto mismo, lo vamos a intentar. No, este no es. ¿Dónde estaba el vídeo? ¿Este de aquí no? No. Pero abajo. Ah, aquí abajo. aquí, este no. No, eso es el cobertor. Aquí, este. Se ha cerrado. Bueno, que se ha cerrado. Es que me había... Como me habías dicho, No, 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 Amén. 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 Bueno, pues esta es la presentación del edificio. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Voy a dar la palabra a don Fernando Rey, consejero de Educación de la Junta de Castilla y León. Muchísimas gracias, rector. Muy buenos días. Qué placer estar esta mañana de nuevo en Soria y, en fin, con ese proyecto tan maravilloso, ¿no? Es realmente espectacular. Simplemente quería llamar la atención sobre el hecho de que se va a tratar de un edificio singular. Ya nos tiene acostumbrado Paco Balbuena a intervenciones de este tipo, ¿no? El edificio Lucía de Valladolid, pues es uno de los edificios más premiados tecnológicamente por su sostenibilidad, ¿no? Enhorabuena, Paco, por anticipado, ¿no? Lo que nos has presentado es espectacular. En general, quiero destacar que la Universidad de Valladolid construye muy bien, ¿no? En la rueda de prensa estaba recordando cómo la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, me contó ante la ampliación del campus del edificio de Segovia, que era el edificio más importante de Segovia de todo el siglo XX, ¿no? Aquí, algunos de los edificios que está haciendo la Universidad de Valladolid, allí donde está, son de los más innovadores, de los más pioneros, de los más avanzados, de los más interesantes, en un momento en el que tampoco abunda demasiado la obra pública. Casi es educación la que está tirando del carro, ¿no? La universitaria, la no universitaria también. Enhorabuena. Quiero destacar el compromiso de la Universidad de Valladolid también con el campus de Soria. Valladolid tiene una oferta bastante atractiva, muy atractiva, en Soria, también en Palencia y en Segovia. Como sabéis, tradicionalmente, la Universidad de Salamanca, que hace muy bien las cosas, por otro lado, tiene los campus de Zamora, de Ávila y no, digamos, ya de Béjar, con más dificultades, con mucho menos compromiso en cuanto a la oferta, menos variada, prácticamente la misma allí, una pequeña politécnica con muchos problemas. Luego recibe las escuelas de educación, bueno, facultad de educación, de relaciones laborales o de enfermería y poco más. Sin embargo, la de Valladolid ha diversificado mucho. Quiero agradecer al restaurado actual y a todos los anteriores porque han cuidado mucho la oferta, pero también, como han administrado tan bien la Universidad de Valladolid, ahora que con esto de PISA todo el mundo está diciendo, bueno, ¿qué pasa en Castilla y León? ¿Qué os pasa, no? Cosa más extraña. Bueno, pues en Castilla y León tenemos muchos hechos diferenciales, no solo PISA, tenemos este hecho diferencial de que nuestras universidades públicas están a punto de estar saneadas las cuatro, pero la Universidad de Valladolid nunca se endeudó, nunca se endeudó, lo cual habla mucho y muy bien de la responsabilidad de todos los equipos restaurales que ha habido hasta el momento. Hasta ahora ya no podrían endeudarse con las normas de estabilidad, pero en su día otros se lanzaban a gastar y la Universidad de Valladolid no lo hizo, no lo hizo. Y esto permite, entre otras cosas, que la Universidad de Valladolid colabore en este, por ejemplo, en este edificio en un 30%, es una cantidad muy importante. Quiero destacar eso, el compromiso, la responsabilidad, el trabajo bien hecho de esta universidad, que por otro lado tampoco se caracteriza por publicitar todas estas cosas buenas demasiado. Rige el principio del buen paño en el arca se vende, pero hay cantidad de cosas que la Universidad de Valladolid está haciendo de manera muy singular, muy notable, no solo en la comunidad, sino en el país. Y luego quiero destacar la buena noticia que supone para Soria, en particular, este edificio de investigación. Por un lado es un edificio que en sí mismo ya es una parábola del relato de Soria como un campus de las energías renovables, de las energías limpias, de las energías alternativas. Y empezamos dando el ejemplo, es de un edificio totalmente sostenible que está a la vanguardia. Y me parece que ese es el relato que va a hacer de este campus su seña de identidad, que va a hacer atractivo este campus. Es verdad que estas cosas no se hacen de un día para otro. Hay que ganar en calidad, a veces hay dificultades, a veces surgen problemas. Además, son inevitables, porque en este momento también tenemos que tener en cuenta que el país tiene una sobreoferta universitaria muy importante. Hemos pasado los años de bonanza, pero es que además tenemos un descenso demográfico clave y tenemos, sin embargo, una oferta universitaria bastante gigantada. Tenemos que irla ajustando. La idea es irla ajustando y convertir en nuestros campus mejores, mejores y diferentes, especiales. Y este edificio va en esa dirección. Me parece que solo me falta felicitar a las autoridades, felicitar también a las autoridades del campus. Quiero saludar a todas las autoridades, también sorianas, tantos amigos que hay aquí. Os agradezco mucho. Sabéis que Soria no es cualquier cosa en educación, porque en una comunidad de enormes resultados educativos, Soria siempre está en los niveles más altos. Agustín, como tú muy bien nos dices, quizá por la larga tradición de alfabetización y de aprecio por la cultura, se hacen muy bien las cosas en educación en Soria. De hecho, se hablaba de la Finlandia española, Soria, no solo por el frío. Y efectivamente, en los exámenes hemos podido comprobarlo una y otra vez. Como tuve oportunidad de decir en Zamora, que últimamente está sacando muy buenas notas, se está destacando también Soria en los exámenes de tercero y sexto de primaria, que nos permite ver cómo está el nivel, pues Soria está arriba, como siempre, a su usual. Esta es una provincia que no falla y es muy importante que haya continuidad, que tengamos un buen sistema y que haya una oferta también universitaria de calidad, singular, sostenible, como el propio edificio. Así que enhorabuena para todos. Creo que es un día de alegría y ya solo falta ver esto realidad, porque es un videojuego. Y que no podían apetecir meterse ahí e ir circulando en los lugares. Enhorabuena para todos. Muchísimas gracias, Rector. Gracias, Rector. Tenemos un proyecto que es innovador en muchos aspectos y que va a suponer que el campus de Soria complemente sus instalaciones, su equipamiento con un edificio que va a estar en la punta. No solamente que también en cuanto a las características energéticas y arquitectónicas, sino también que en su momento va a llegar a tener todo lo necesario para que la formación de las distintas titulaciones de Soria alcance el máximo nivel. El dotar de calidad a una titulación no consiste solamente en tener buen profesorado, sino que las instalaciones permitan el máximo desarrollo académico y profesional para sus profesores, de manera que resulten atractivas para que los profesores no solamente estén cómodos haciendo su trabajo, sino también vean que tienen garantías de futuro en cuanto a su desarrollo investigador y su desarrollo profesional. Algunos de los problemas que hemos tenido últimamente se derivan de que el directorado o el vicerrectorado de profesorado convoca plazas y estas plazas quedan desiertas. Esto no es un problema de falta de oferta de profesorado cualificado en algunas titulaciones y eso no se improvisa. Yo creo que ya llevamos mucho tiempo haciendo o dando la voz de alarma que por un lado en las asignaturas, en las áreas más clásicas donde tenemos mucho profesorado bien formado y que hace una labor investigadora importante, sin embargo, tiene una tasa de envejecimiento muy alta y que en otras disciplinas más modernas, más recientes, tenemos verdaderamente falta de profesorado con la acreditación porque ahora, además de estar bien formado, tiene que tener la acreditación correspondiente y eso no se improvisa. De manera que ahí tenemos un problema y somos conscientes y desde luego el directorado, todo el equipo está trabajando para que esos problemas sean cada vez menores. Y creo que una de las maneras es que a la larga los profesores en Soria se convenzan, estén convencidos, tengan garantías de que pueden hacer su desarrollo investigador, su desarrollo académico y su desarrollo profesional en las mejores condiciones posibles. Y bueno, agradezco al consejero que esté hoy con nosotros en esta presentación, también a él y a su antecesor por el esfuerzo que supone en unos momentos, digamos, de poca disponibilidad de recursos, pues que aporten parte o la mayor parte de los recursos necesarios para estas obras. Además, como se sabe, hemos distribuido en la acta de prensa el 70% del coste será asumido con el programa de equipamientos de la consejería, el que estaba destinado a las universidades, y el 30% es aportación con financiación propia de la Universidad de Valladolid. Además, es satisfactorio que podamos hacer nuestras obras prácticamente a la vez. Ciertamente, el campus de Soria un poco más adelantado porque el proyecto ya existía, ha sido simplemente adecuarle a la disponibilidad y por eso hemos podido licitarlo antes. Entonces, aquí ha sido un proyecto nuevo porque no existía nada y me consta que la unidad técnica está muy ocupada durante estos tiempos y va a estar ocupada durante los próximos años en el seguimiento de las obras, pero creo que es importante que podamos hacerlo todo a la vez, que nadie se sienta injustamente postergado. De manera que yo creo que es una buena cosa. Espero que el movimiento de tierras, que es importante, como se ha visto en este proyecto, no es tener un solar y a partir de ahí construir. Se ha desglosado del proyecto total, de manera que se puede empezar cuanto antes, a principios de año, esperemos. Y lo que queda es licitar, para eso hay que hacer cuidadosamente los pliegos, para que tengamos todas las garantías de que cuando se empiece la obra, pues se lleve a término en las condiciones y en los plazos que estén marcados y que no tengamos contratiempos a mitad de camino. Así que en eso es importante ser prudente también y hacer las cosas bien. Además, la licitación en este caso incluye una parte de compra pública innovadora, que también hay que tratar por separado, pero que tiene que ir en el proyecto, en la licitación global. Y eso impone unas condiciones extra, que no se trata ya de aplicar soluciones estándar, sino de aplicar soluciones innovadoras, aparte, al menos, de lo que es la construcción y el equipamiento del edificio. De manera que en muchos sentidos el campus de Soria contará, cuando esto llegue a su término, contará con un edificio altamente innovador, altamente sostenible, con una eficiencia energética ejemplar. Y yo creo que eso, además, respalda y refuerza el concepto del campus de Soria como enfocado a todos estos aspectos que también ha resaltado el consejero. Yo creo que en eso la universidad tiene una trayectoria en la buena dirección, especializando o tratando lo posible de especializar los campus en cosas diferentes para que no sean competencia, no se vean, no se perciban desde fuera como una duplicación de los recursos públicos empleados. De manera que si somos capaces de seguir especializando cada uno en una cosa, siendo lo mejor posible, impartiendo docencia de la máxima calidad, seguro que a la larga tendremos éxitos. Ahora hay problemas, nadie lo oculta, pero estamos todos a una intentando resolverlos y estoy seguro de que lo vamos a conseguir y lo vamos a ver los resultados bien pronto. Nos han preguntado durante la rueda de prensa sobre los planes de viabilidad, aunque había otras cosas más candentes, pero yo creo que no hemos tratado mucho de eso. Yo he dicho en el Consejo de Gobierno que, a pesar de que aparentemente hay una gran preocupación o una expectación por los planes de viabilidad, no es eso lo que más me preocupa. Aquí está el consejero y me puede desmentir si quiere. La cuestión no es ahora escribir un plan de viabilidad, presentarlo y que en enero nos digan que está muy bien y que hemos aprobado, porque no es esa la cosa. Se trata de hacer una propuesta razonable. La consejería examinará la propuesta, nos dirá qué es lo que le parece bien y qué otras cosas podríamos mejorar y tendremos un diálogo continuo para mejorar las cosas. Lo que se trata es que de aquí a dos o tres años, pues hayamos reforzado nuestras titulaciones, tengamos una oferta más atractiva, que sea más atractiva para los estudiantes y que pueda considerarse que todo lo que ofrecemos es un buen uso de los recursos que la sociedad pone en nuestras manos y que provienen de los impuestos del contribuyente. No tenemos que olvidarlo. Y que esos recursos son limitados y tenemos que hacer el mejor uso posible. De manera que, ciertamente, tenemos que estar preocupados, pero preocupados en el sentido de trabajar en la mejora de nuestras titulaciones, no solamente en las que ya están en peligro, sino en otras que pudieran sobrevenirle estos peligros. Esto va por, como decía el cuento castizo, la risa va por barrios. De manera que hay titulaciones, y yo se lo decía al consejero siempre en las reuniones estas del mapa y todo lo demás. Hemos tenido unos años que, por ejemplo, química o física o matemáticas estaban con unos números muy bajos. Parecía una cosa muy cruda tener que pensar en suprimir en una universidad física o matemáticas, pero después, por efectos de alguna serie de la tele o quién sabe por qué, o porque hemos sido capaces de hacer una oferta mejor, o porque los estudiantes perciben que, aunque sean titulaciones que ciertamente no son fáciles, pero que producen una buena formación y además tienen una salida laboral y de empleabilidad bastante importante, cercana al pleno empleo, bueno, pues poco a poco han ido remontando y ahora tienen una aceptación suficiente como para que puedan ser sostenibles. Y eso ha pasado en dos o tres años. De manera que algunas de las titulaciones que ahora, bueno, pues parece que tienen pocos estudiantes, puede ocurrir que si hacemos las cosas bien, dentro de dos años, pues estén perfectamente y sea un uso razonable de los recursos. De manera que tenemos que seguir trabajando todos, como suele decirse, remando todos en la misma dirección, salvo que veamos que vamos al precipicio, entonces alguno tendrá que girar, porque si no, si nos empeñamos en seguir por el camino y con más ahínco, pues llegaremos antes al desastre. Pero yo creo que somos todos ya personas adultas y razonables y con cierta experiencia, en otros casos lamentablemente, porque la edad va aumentando y seremos capaces de encontrar las soluciones que tenemos que aplicar en cada caso. Aquí no hay soluciones generales porque los problemas de cada una de las titulaciones, de cada uno de los centros y de cada uno de los campus son diferentes, tienen características diferentes. Sin duda estamos aquejados de problemas comunes, pues la crisis trajo una serie de aspectos negativos, ya hemos hablado de ellos, la tasa de reposición, el límite de techo de gasto, bueno, pues eso nos afecta a todos. Pero hay otros que no son estrictamente económicos y que podemos aplicar en cada caso. Todos la saben muy bien los de enfermería o fisioterapia, cada persona es diferente y la terapia a aplicar tiene que ser diferente y la tenemos que encontrar la mejor posible, tenemos que encontrarla entre todos. Así que, bueno, creo que casi como resumen de todo ello, quiero felicitar a Paco porque nos ha hecho una presentación muy atractiva. El edificio tiene una pinta tremendamente atractiva también. Creo que será un hito singular en la construcción en Soria, como decía antes el consejero, bueno, pues esperemos que no sea el mejor edificio del siglo XXI porque al siglo XXI todavía le queda mucho y esperemos que incluso también en el campo seamos capaces de superarnos, pero seguro que de la primera parte del siglo XXI sí que lo será cuando esté en funcionamiento con todas estas características. Así que, enhorabuena Paco y gracias por tu trabajo que has estado muy agobiado este tiempo y lo que te falta. Bueno, pues así estamos más contentos porque hacemos con los apoyos apropiados, también hay que decirlo, pero hacemos las cosas en casa y las hacemos bien y eso también es satisfactorio. Y bueno, a todos ustedes muchas gracias por asistir, espero que les haya gustado. Pido nuevamente disculpas por haber empezado un poquito tarde y espero que tengamos ocasión de saludarnos y charlar ahora durante unos minutos. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.